... ...pues mira, fue aquí en una placita aquí al lado del ayuntamiento... ...y casualmente en unas fiestas de aquí de Santa Coloma... ...de la del 2009... ...y nos conocimos tocando... ...uno se bajó la guitarra, otro el cajón... ...apareció aquí esta muchacha, se puso a cantar y... ...empezamos con la tontería, con la tontería y hasta aquí. Pues hacemos flamenco fusión... ...sabes, con los dos guitarristas la base nuestra es el flamenco... ...y bueno hemos ido incorporando instrumentos, batería, bajo... ...y el saxo también que no está aquí pero lo recordamos... ...y bueno poco a poco cada uno ha ido aportando... ...sus cositas, un poco de... ...lo mezclamos con un poco de blues, música cubana... ...a mí me cuesta refirar, a mí me cuesta refirar... ...y la realidad también habla con mucho sentimiento... ...y bastante profunda... ...un poco de todo. Es que como te he dicho, como habla de todo lo que vivimos... ...de lo que sentimos, de cómo somos... ...Santa Coloma va unida a ello... ...porque esta es nuestra ciudad, ¿no?... ...y la gente que nos envuelve... ...y el resultado de lo que nos pasa... ...es porque vivimos aquí, ¿no?... ...casi todos... ...sí, Santa Coloma, sin más... ...es que si no, es el sello... ...igual, aquí mismo ya han salido cositas, ¿no?... ...aquí atrás en el San Carlos... ...pero mi barrio... ...son las Oliveras, está aquí bastante apartado... ...de Santa Coloma, es un barrio chiquitito... ...y tranquilo... ...desde mi ventana o desde mi terraza, lo que sea... ...siempre me suelen tirar más... ...aparte que tengo unas vistas... ...increíbles... ...bueno, queremos empezar a... ...a girar... ...por toda Cataluña, si puede ser... ...e irnos un poquito más... ...Costa y Vía Sur... ...que esto ya está ahí... ...justo el sur... ...porque es algo que... ...que ya... ...he hicimos un poquito así... ...tante amo... ...y está ahí por ver... ...y seguramente bajaremos al sur... ...y grabar... ...grabar un disco lo antes posible... ...ahí está el proyecto... ...me lo sentido...